saludo corillo bienvenido otra vez a mi canal de nuevo el body mess para que no me conoce mi nombre es martín santiago corillo si tú no estás suscrito en mi canal pues suscríbete así que desde este país me están saludando me están viendo corillo sin nada más que decir gracias por ver mi vídeo suscríbete comparta denle like y de qué se trata de la receta de hoy esto está exquisito espectacular a mi estilo no el de ustedes de corillo vamos a hacer o cómo preparar siro de azúcar o sea azúcar en líquida y esto sirve para panqueques o costeles o para las bebidas así que sin nada más que decir y qué hacer porque ustedes se están quedando dormidos pues brinquen las cámaras échecen para acá y que se sintonía hasta el final del vídeo así que corillo los ingredientes son una taza de agua una taza y media de azúcar blanca y esto lo vamos a hacer en una olla y después que esté el siro hecho lo dejamos reposar verdad lo envasamos en un plástico o un contener de cristal y lo dejamos en la nevera y esto puede durar durante de 10 a 12 días en la nevera sin dañarse así que miente le voy a enseñar los ingredientes corrido así que vamos allá con esta cuchara esto en la cuchara esta es la taza de agua la taza y media de azúcar blanca y este es el contener así que mi gente vamos a lo se so corillo coño ustedes me pegan las palabras puertorriqueña claro yo soy boricua los veo un ratito padrillo es que quería que sintieran ese 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 amor boricua que uno tiene verdad sin falta de respeto así que los veo en un ratito seguimos corrido y ya tengo mis manos lavadas por 20 segundos corrido así que corrido vamos a esperar que hierba pues aquí es que os quiero que vamos que bajara el caliente caliente vamos a echar la taza de agua corrido y vamos a esperar que hierva corrido Mientras hierve Pues Con esta cuchara lo vamos A disolver Hasta que quede el sirope Así que corillo Esto está exquisito Espectacular A mi estilo No el de ustedes Ustedes pueden modificar la receta A su gusto A su estilo Y corillo Y si usted lo quiere más dulce Pues le echan dos tazas de azúcar Y una taza de agua Y si la quiere más dulce ¿Verdad? Pues le echa tres tazas Y una de agua Eso es a su gusto Pero yo en mi caso A mi estilo A lo personal Estoy usando una taza de agua Y una taza y media de azúcar Así que corillo Miren Ya está viviendo Bastante Ahí está Ven Corillo Así que Ahí está Y Vamos a echar el azúcar Hasta que se disuelva Y después que se disuelva ¿Verdad? Corillo Ahora lo meñamos Corillo Y aquí Espera que se disuelva Por completo ¿Verdad? Así Corillo Y cuando ya esté El siro Ya esté Completo Te lo vamos a dejar Reposar Corillo Y ustedes pueden usar O utilizar Cualquier Cuchara De madera De metal La que le salga A los pantalones Le salga La gana Pero en mi caso Yo estoy usando Esta pequeña ¿Verdad? Corillo Y Hay que esperar Que se disuelva Por completo ¿Verdad? Y ahí Vamos a esperar Que Hierva Y Se convierta En el siro Corillo Vamos a verificar De nuevo Lo seguimos Meñando Izquierda Derecha Para el centro Para arriba Para abajo Como le salgan Los pantalones Antes De menearlo Para que se disuelva ¿Verdad? Y Vamos a ver Ahora Ahora si Lo vamos a echar Para el lado Vamos a esperar Que Hierva Un poco más Y Miren Corillo Ya tengo El siro De Azúcar Un poquitito Más ¿Verdad? Y lo vamos a Apagar La estufa Vamos a dejarla Reposar Que se Enfríe Para poder Envasarlo Y después Lo llevamos A la nevera Que puede Durar De 10 A 12 Días Sin dañarse Corillo Así que Corillo Ahora si Lo voy a apagar Y enseño Mi Sirop ¿Verdad? Ahí está Mi sirop De jarabe Azúcar Líquida Que eso sirve Para los costeles Para los panqueques Para muchas Recetas Que ustedes Lo van a encontrar Así que Mi gente Lo vamos a dejar Reposar Que se Enfríe Y después Lo Vamos A envasar Aquí En este Envase De cristal O uno Plástico Que ustedes Deseen Así que Sin nada Más Que decir Los veo En un ratito Y recuerden No Le pongan Los dedos Ni la mano Porque se van A quemar Así que Con precaución No lo hagan Mejor Utilicen La cuchara Corillo Y así Evitamos Acidente En la cocina Corillo Seguimos Corillo Ya se me Enfrío Aquí tengo Mi envase Lo voy a A pasar Aquí Para que no Hace el reguero Corillo Y Sin más que nada Así Ya Quedó Espectacular Exquisito Con precaución ¿Verdad? Así quedó Mi Sirop ¿Verdad? Ahí Miren Que belleza ¿Verdad? Echamos Para el lado Lo tapamos Corillo Y miren Que belleza De Sirop Me ha Quedado Así que Corillo Así Corillo Si le gustó Mi video Compártan Denle Like Denle A la Campanita A las Notificaciones ¿Verdad? Donde hice Todas Y así Youtube Cada vez que yo Haga Un video Nuevo Se los envía Así que Gracias por ver Mi video La vida es una Hay que disfrutarla Exquisito Espectacular Espectacular A mi estilo No el de ustedes Y denle Engrasadio Siempre Porque la vida Es una Y hay que disfrutarla Y hay que vivirla Bye bye Los veo Hasta la próxima